¿Qué es el futuro de la neurociencia cognitiva? 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 de una manera que demora la respuesta para que asociaciones y respuestas alternativas puedan ser consideradas, un buffer entre el estímulo y nuestra respuesta. Ustedes saben muy bien que el cerebro trabaja en red, pero hay áreas que tienen una mayor influencia sobre ciertas conductas. En el lóbulo frontal tenemos tres áreas, que se pueden dividir filogenéticamente, anatómicamente y también funcionalmente, y además por las lesiones y las consecuencias clínicas que producen. Tenemos el área dorso-lateral, que acá está en celeste, que tiene más que ver con el cerebro ejecutivo, con las funciones ejecutivas, con la memoria online, la memoria de trabajo, con working memory, con el cerebro más planificador. Tenemos una región medial, que es el cíngulo anterior o la corteza frontal medial, que tiene más que ver con la motivación, con la tensión. Y tenemos una zona, que es la que me interesa comentar hoy, que es la que está en Colorado acá, que es la órbita frontal, que podríamos resumirla como la zona que traduce nuestros instintos animales en estrategias sociales. Es una zona que traduce nuestros instintos animales, que todos tenemos, en estrategias sociales. Todos tenemos ganas de tocar a una persona que nos gusta sexualmente, pero muchos por ahora inhibimos ese proceso. A no ser que se nos lesione esta parte. Ahí sí estamos sin esta estrategia, esa traducción en realidad, es una área que traduce los instintos animales en estrategias sociales. Es difícil hacer el diagnóstico porque los exámenes cognitivos estándar no pueden capturar el problema de la vida real. Cuando uno hace un examen neuropsicológico en una oficina, tiene la dificultad de no capturar el contexto y cómo el examinador, el neuropsicólogo o el neurólogo cognitivo hace muchas veces del óvulo frontal y le ofrece la guía, el framework, el marco para que funcionen bien. Entonces es difícil evaluar a estos pacientes y la mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas dan normal en los primeros años. Porque inclusive los test, llamados test frontales como el Wisconsin, el Stroop, el Trailmaking B, no captan, no capturan el problema de la vida real. Justamente por eso nuestro laboratorio, como vamos a ver ahora, desarrolló en los últimos años una batería ecológica para tratar de capturar en la vida real los problemas de esta gente. Porque ya les digo, en el consultorio nosotros hacemos del óvulo frontal, le damos el marco y la guía para que ellos funcionen bien. Entonces con una evaluación neuropsicológica normal y en los primeros años inclusive el diagnóstico puede ser hecho sin atrofia cerebral, es muy difícil hacer un diagnóstico hasta que obviamente en algunos casos, en la mayoría de los casos, la evolución es grosera. Ahora vamos a ver un video. En algunos casos la evolución no es tan grosera. Hay una entidad que fue descripta por mi mentor, por uno de mis mentores, John Hodges, en Cambridge y en Australia, que se llama fenocopia. Son pacientes que debutan con un cambio de personalidad, que no puede ser atribuido a un cuadro psiquiátrico, pero que no progresan, se quedan estables. Y hay mucha literatura en los últimos años sobre qué significa esta variante fenocópica, que son pacientes que presentan con este cuadro y luego no progresan. Pero son la mínima porción de casos. La mayoría de los casos progresan los pacientes frontales avanzados, pierden totalmente la conducta social, las normas, están totalmente desinhibidos, impulsivos. Pero algunos no, algunos quedan con este cambio de personalidad y se estabilizan, son las fenocopias. Hay básicamente dos outcomes, dos evoluciones. Estos son los pacientes que estudiamos y que nos permiten, con la resonancia, con los test cognitivos, con los test neurofisiológicos, tener una ventana a cómo el lóbulo frontal interviene en la toma de decisiones y en el cerebro social. La neurociencia social estudia los fenómenos sociales desde las neurociencias y es uno de los arroyos emergentes más prometedores de la psicología y la neurociencia. Hace unos años publicamos un libro, no está en castellano, pero se puede conseguir en algunos lugares, con Mario Méndez de la Universidad de California, Los Ángeles, sobre el impacto de la social neuroscience en psiquiatría. Y realmente estoy convencido de que es un área donde en la próxima década se van a dilucidar muchos de los problemas característicos en muchos trastornos psiquiátricos y neurológicos. Y creemos que es un puente la social neuroscience o la neurociencia social entre la neurología y la psiquiatría. Y en el artículo de introducción, en el libro, escribíamos que el joven campo de la neurociencia social ha hecho avances sobre los correlatos biológicos, los correlatos neurales del cerebro social, pero todavía no se ha enfocado en la salud mental y en los trastornos neurológicos. Creo que la próxima década, al conocer los circuitos que están involucrados en el cerebro social, vamos a poder expandir estos conocimientos a los trastornos psiquiátricos y neurológicos. Inclusive, como dije antes, va a ser un puente entre la neurología y la psiquiatría. Ustedes saben que la neurociencia no es reduccionista porque estudia en diferentes niveles al sistema nervioso, desde los genes, ustedes saben que la experiencia cambia la expresión genética, hasta la neurona o los circuitos, los sistemas, la conducta, pero también el nicho social y el cultural. Nosotros, además de decidir en forma automática la mayor parte de las veces, a veces decidimos racionalmente, y también decidimos socialmente lo que piensan y sienten los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros del club, inciden en cómo sentimos y en cómo pensamos. Y también tenemos esquemas mentales, como conocen, que son influidos por el país, por la región que vivimos y por la historia del país que vivimos. Y acá le cuento una anécdota personal. Yo me crié en Salto, en la provincia de Buenos Aires, y les confieso que a los 13 o 14 años yo no venía casi nunca a Buenos Aires, creo que había venido una vez o nunca. Y vivía, trabajaba en la secundaria y trabajaba en una imprenta o en el campo. Me rodeaba obviamente con gente de allá. Y yo, les confieso esto, que a veces pensaba que no había viajado casi nunca a Buenos Aires, menos a Estados Unidos y a Europa, y pensaba que Estados Unidos y Inglaterra eran países donde la gente se levantaba a la mañana y tomaba café o desayunaba y lo primero que hacía es pensaba cómo embromarnos a los argentinos. Después tuve la suerte de vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, y me di cuenta que se levantaban a la mañana, obviamente, todos me desayunaban, pero que no pensaban en Argentina. Es más, muchos no nos conocían, inclusive algunos los parecían simpáticos. Además, un amigo mío inglés, de Cambridge, me contó que cuando él se enteró en la radio que los ingleses habían atacado las Falkland, las Malvinas en inglés, pensó que los ingleses habían conquistado Irlanda porque no sabía dónde quedaba. Ahora que ya volví hace 15 años a Argentina, y que estoy acá hace 15 años, vuelvo a pensar que esos tipos se levantan en la mañana y lo primero que hacen es pensar cómo embromar a la Argentina. Así que los esquemas mentales también son producto del entorno, y eso también es parte de lo que estudia la neurociencia social. De hecho, ustedes pueden ver el reporte del World Bank, del Banco Mundial de este año. Todos los años el Banco Mundial hace un reporte de un tema, trabajo, economía, pobreza. Este año es sobre, les recomiendo que lo lean, está gratis en la web, en el World Bank, el reporte de 2015, es sobre mente, sociedad y conducta. Porque ellos se daban cuenta que los planes que se hacían para países no se aplicaban porque no entendían cómo pensaban esos países, o sea, los esquemas mentales de los países. Ellos lo hicieron entender la mente, y va a ser un poco el rol de la neurociencia social, entender cada cultura o cada esquema mental que prevalece en cada cultura para que se puedan aplicar planes contra la pobreza o contra la reducción del déficit o de la inflación. Esto no está hablando de un neurocientífico, está hablando del Banco Mundial, que entiende cómo la neurociencia o cómo entender la mente de sociedades puede impactar en una mejor aplicación de ciertas políticas, más allá de que sean buenas o malas, no me meto en ese tema, pero cómo la neurociencia está siendo usada también para implementar políticas públicas, pero a partir de cómo pensamos y sentimos y decidimos los seres humanos colectivamente. Muchos piensan incluso que el cerebro social es parte de clave en por qué somos humanos. Nuestro cerebro es producto de millones de años. Es más, la lectoescritura, que todos damos por descontados, tiene muy poca vida, tiene 5.000 o 7.000 años, eso es nada en la evolución. Es más, es tan poco, 5.000 o 6.000 años, que la lectoescritura ha tomado áreas del sistema visual. El cerebro no le ha dado un área como el área de Broca o el área de Bernick a la lectoescritura. La lectoescritura ha tomado áreas del cerebro visual, porque 5.000, 7.000 años es nada. O sea que la mayor parte de nuestra historia, la especie humana, lo que yo ni escribió, no leímos ni escribimos, tampoco hablamos toda la historia nuestra, ni tuvimos arte. Hubo saltos evolutivos, como ser bípedos. En un momento fuimos bípedos y eso permitió la gestualidad. En otro momento, en miles de años, apareció la memoria, eso presionó al lenguaje, la gestualidad y la memoria presionó al lenguaje. Pero un salto evolutivo clave, según muchos investigadores, ha sido la conexión social, la compleja interacción social de nuestra especie. Ninguna otra especie hace este evento. Ninguna otra especie cita a un conferencista a una hora, viene, charla. Ninguna otra especie ha alcanzado la complejidad social que alcanzó a nuestra especie. Y para muchos investigadores, este es un trabajo de Ralph Adolf, de California, del Caltech, para muchos investigadores, la complejidad social que alcanzó nuestra especie fue clave para que nuestro cerebro sea diferente, para la complejidad cerebral de nuestro cerebro, para la complejidad de nuestro cerebro. Y ahí tienen un erizo, arriba de todos, que vive aislado, con un cerebro más chico, un chimpancé que tiene un cerebro más grande que el erizo, pero más chico que el nuestro, que vive en docenas, y nosotros que vivimos en La Matanza, en Quilmes, en Nueva York, tenemos un cerebro más grande. Para muchos investigadores, entonces, la complejidad social de nuestra especie fue un salto evolutivo clave para nuestro cerebro. Pero, bueno, áreas del cerebro social, que no voy a tener tiempo de explicarlas, y hay hipótesis del cerebro social, esto hay varios trabajos. Pero, muchos investigadores son escépticos a esta idea de que el cerebro social fue crítico, o fue lo más crítico para sernos humanos, porque los lemures son animales que son sociales, son muy sociales, pero no tienen nuestro cerebro, los lemures no hablan, no crean arte, no hacen estas conferencias. Entonces, muchos investigadores dijeron, bueno, debe haber otra cosa que nos ha hecho humanos, otro salto evolutivo que nos ha hecho humanos. Y unos investigadores de Oxford estudiaron diferentes especies de primates y encontraron una correlación entre la capacidad de engaño táctico de los primates, de cada especie, y el grosor de la corteza cerebral. O sea que la capacidad de engañar al otro también ha sido un salto evolutivo crítico para sernos humanos. Y quizás, para entender la evolución de nuestro cerebro, tenemos que leer más a Maquiavelo que libros de neurociencias. La capacidad de engañar al otro, la capacidad de saber qué piensa el otro y poder manipularlo, nos guste o no, nos ha hecho humanos. De hecho, hay muchos expertos en autismo acá, y si, corríjame, pero los autistas, uno de los déficits que tienen son que son literales, no tienen la capacidad de manipular o de engañar al otro. Este es el artículo de Oxford que les comenté, el predominio del engaño táctico sobre la dimensión del grupo en el tamaño de la neocorteza. Y acá están los lemures que les comenté que son muy sociales, pero no tienen nuestro cerebro. En las neurociencias modernas tenemos varios ángulos para abordar estos problemas, y varias técnicas que muchas veces se usan en combinación. Nosotros básicamente usamos la neurofisiología, las lesiones, la neuropsicología, y las neuroimágenes como la renociencia funcional y conectividad, que tenemos un grupo muy bueno de jóvenes expertos en neuroimágenes en nuestro grupo. La difusión frontal puede ser por varios síndromes que ustedes saben, no me voy a meter en todas las patologías que causan difusión frontal. Lo que sí voy a comentarles es que nosotros estudiamos bastante qué áreas del cerebro son críticas para la toma de decisiones. El grupo de Damasio en Iowa, hace unas décadas, planteaba que la corteza órbito frontal era crítica para la toma de decisiones humanas. Nosotros hicimos varios experimentos y fuimos muy cuidadosos con la anatomía de los estudios, y demostramos, es un paper que publicamos hace tiempo en Brain, que para la toma de decisiones normal en humanos, es importante la corteza órbito frontal, pero también es importante la corteza dorso-lateral. La interacción dorso-lateral-órbito frontal es clave en la toma de decisiones humanas. Y esta es la patología de la enfermedad que estudiamos, de la demencia frontal. Ustedes ven como la parte posterior del cerebro está intacta y la parte anterior tiene una atrofia. Y esto es como se ve en la resonancia ya tardía, a 10 años de evolución, o 7 años, entre 7 y 10 años de evolución, ustedes ven que la parte posterior del cerebro está intacta, pero la parte anterior está afectada. La demencia frontotemporal está caracterizada por trastornos sociales, y en la toma de decisiones, y en la conducta moral. Por ejemplo, ustedes seguramente conocen esto, pero algunos no, y me parece importante contarles dilema moral. Hay una montaña, hay un tren que va subiendo, y el último vagón se desprende del tren, y va a matar a 5 operarios que están trabajando en la vía. El vagón que se desprendió toma velocidad y va a ir por la vía en la cual hay más adelante 5 operarios y se lo van a matar a todos. Y uno, cualquiera de ustedes, está en un puente, tiene la posibilidad de apretar un botón, y el tren se va a desviar la vía, y va a ir a otra vía, se va a desviar el tren, el vagón, perdón, el último vagón, y va a matar a una persona, a un operario que está en esa vía. Esto se estudió, y la mayoría, la mayoría de nosotros, en todo el mundo se estudió, la mayoría estaría dispuesto a apretar un botón que la vía se mueva, y maten a una persona en vez de 5. No sé qué piensan ustedes, pero en general uno no tendría un gran problema con esto. Hay un porcentaje que sí tendría un problema, pero la mayoría de la gente no tendría problema de apretar el botón. Ahora imagínense esta situación, sube el tren por la montaña, se desprende el último vagón, va a matar a estas 5 personas, uno está en un puente, y hay una persona grande, obesa al lado, y uno tiene que empujar a la persona obesa, si la empuja a la vía, el vagón arrastra a la persona obesa, y como es muy grande, el vagón se frena, y evita matar a las 5 personas. Esto también se probó en varios países, en varias culturas, y la mayoría no está de acuerdo en hacer eso. La mayoría no está de acuerdo en empujar al gordo. Porque esto también es como las neurociencias modernas está impactando en la filosofía, porque este dilema filosófico, las preguntas que está haciendo las neurociencias modernas, desde siempre la situación occidental se les ha preguntado, antes estaba reservado a filósofos, a líderes religiosos, o a científicos aislados. Ahora hay miles de científicos con mucha metodología, y con gran inversión, y desde la moral de los filósofos no se podía distinguir, porque el dilema moral era el mismo, que muera uno para salvar a cinco. El dilema moral es el mismo. Y en la Argentina tenemos un rol importante, porque esta enfermedad la describió PIC en 1892, Alzheimer describió la neuropatología, después discípulo, por eso hay que llevarse bien con los discípulos, después Onari, Spad, que eran discípulos de PIC, le pusieron PIC disease. Después las guerras mundiales frenaron la investigación en este tema, y desde el 1996, en Europa estoy hablando, hasta el 94, que los grupos de Lund y Manchester empezaron a publicar grupos de pacientes con esta condición, y luego en 97 se descubre la relación con la proteína Tau, después con la proteína TDP-43, y ahora hay una gran explosión. Pero quiero concentrarme en los años oscuros, donde la Argentina, que tenía gente como Moyano, como Jacob, y una política de Estado para el avance de esta área, publicó ciertos papers, que algunos no fueron, digamos, validados, pero otros sí, sobre la neurobiología y sobre la clínica de esta condición. Y nosotros, en homenaje a Jacob y a Moyano, revisamos, Joaquín Barruto, un becario de nuestro grupo, revisó los trabajos que estaban publicados en castellano, y los publicamos en inglés, para que el mundo pueda entender que en estos años oscuros la Argentina produjo investigación de impacto internacional, que no fue reconocida en parte, porque estaba publicada en español, en castellano. Así que, esta enfermedad, la demencia frontotemporal, afecta el lóbulo frontal, y nos permite una ventana para entender el cerebro emocional, el cerebro social, y el cerebro moral. Ese es el trabajo que le decía, que el déficit en el juicio moral, está influido por el déficit en el cerebro social. Nosotros, la única variable que encontramos, que correlaciona con el déficit moral, es el déficit social. Si uno no tiene interacción social, puede tener una conducta con cierta disfunción moral. Y volviendo al tema de que la social nos hace humanos, la gente aislada socialmente se muere una década antes. Estar aislado socialmente tiene un factor de mortalidad, un impacto de mortalidad, más que el tabaco severo, y que el tabaquismo severo, y más que el alcoholismo severo. O sea, estar aislado socialmente. Así que, aunque no les guste esta charla, o les aburra, quédense un rato, que va a haber gente alrededor. Este es otro trabajo, que publicamos en Nature Review Neurology, con un chico genial, que ahora está en Estados Unidos, que es Ezequiel Glacier, que nunca pude pronunciar su apellido, en donde claramente hay tres áreas claves para la toma de acción humana. Una es el área órbito frontal, el cíngulo, y el sistema de recompensa en el tronco cerebral. Pero también, y este es un paper que publicamos con la gente de Cambridge, hace un año o dos, áreas parietales, también están relacionadas con la toma de acción normal. Este es un hallazgo bastante reciente. Esta es una paciente que se presentó en nuestra clínica con juego patológico, el único síntoma. La seguimos y tenía demencia frontotemporal. El primer síntoma fue juego patológico, pero era todo completamente normal. Y nos llevó a publicar este paper también, este trabajo, donde el estudio de esta enfermedad, en los estadios iniciales, no sólo puede brindar hallazgos biológicos o clínicos, sino también legales. Porque nuestro sistema legal está basado en la enfermedad de Alzheimer. La inhabilitación es para proteger a estos pacientes. Inhabilitar a un chico no es para... La inhabilitación es que no abusen del chico o no abusen de esta gente. Y la inhabilitación o la capacidad de una persona hoy está basada, para estos trastornos en test de memoria, en el Alzheimer. Y esta gente rinde muy bien por años en los test de Alzheimer. O sea que estos hallazgos de que uno puede tener toma... Afectado la conducta social, la conducta moral, y la toma de decisiones con el cerebro racional intacto, la percepción intacta, la atención intacta, la memoria intacta, el lenguaje intacto, marca también un aporte a la medicina legal. No solo estos estudios pueden contribuir a la neurobiología o al tratamiento de la condición, sino también a la medicina legal que está con un bias, con un sesgo hacia el Alzheimer. Porque todas estas patologías, si uno quiere hacer el examen de discapacidad o de incompetencia, se toma un test de memoria. Y dan bien los test de memoria en esta condición. ¿Cómo vamos de tiempo, Judith? ¿Bien? ¿Estamos bien? Tenemos 20 minutos. Esto voy a pasarlo porque... Este es un paper que... Que siempre menciono, que fue el primer paper, que habla de una batería ecológica. Nosotros tenemos que enfocarnos en los próximos años a detectar problemas que la gente tiene en la vida real. Porque muchas veces no lo podemos detectar en el consultorio. Esta es una primera propuesta de batería que la publicamos hace años en Brain, una batería ecológica, que trata de capturar en el consultorio o en la oficina los problemas en la vida real de esta gente. Este es un déficit. No es perfecta esta batería. Es la primera propuesta. Ahora se está mejorando. Pero ese es el camino. Nosotros tenemos que empezar a pensar de los problemas que tiene el paciente en la vida real y que no se pueden capturar en nuestra oficina. Este es un trabajo que publicamos en el trastorno bipolar. Yo no soy experto en trastorno bipolar, pero trabajo con gente que lo es. Y agarramos pacientes bipolares que rendían bien en la batería estándar cognitiva, neuropsicológica. Que rendían bien en el Wisconsin, en el Stroop, en el Trainmaking B, en los test ejecutivos clásicos rendían bien, pero estaban afectados cuando uno les tomaba pruebas ecológicas. O sea que muchos bipolares que rinden bien neuropsicológicamente quizás no rindan bien con los test adecuados de evaluación. Y mucha gente percibe esto en el consultorio. Viene y dice, mi marido, mi mujer que es bipolar, funciona en cierta manera, pero la evaluación neuropsicológica muchas veces da mal. O sea que no solo, el punto de este dispositivo es no solo uno tiene que tener una lesión frontal para rendir mal. De hecho hay algunos hiperactivos adultos que también nos pasa lo mismo. Son gente que funciona más o menos mal, se queja la familia que funciona, pero vienen al consultorio y le hacemos la evaluación estándar cognitiva con todos estos test clásicos, ejecutivos y rinden bien en esos test, porque no son test que capturan los problemas de la vida real, del contexto. La toma de decisión humana, por ejemplo, en la mayor parte del día es no consciente, no llega a la conciencia, está basada en un depósito de experiencias, emociones y memorias previas, y cambia según el contexto. Y eso es lo que no hacemos en el consultorio. En la evaluación neuropsicológica tenemos un contexto fijo, que no es el de la vida real. Acá si no hubiese andado el micrófono, la computadora, yo iba a hablar igual, porque me iba a adaptar al contexto. Esto es lo que no podemos capturar en nuestra oficina. Acá está el paper de los ADHD adultos. Son adultos ADHD que rendían bien en las pruebas neuropsicológicas estándar, pero en la ecológica fallaban. O sea que nosotros tenemos que mejorar aún las pruebas neuropsicológicas, no solo para los pacientes con lesiones cerebrales, sino para muchos trastornos psiquiátricos. Este es un tema que quiero dedicar unos minutos. Es el contexto, que es otro tema relevante en la neurociencia cognitiva moderna. El contexto se puede definir como el entorno que otorga significado y moldea una acción concreta. La integración de esta información en nuestra mente se lleva adelante como un proceso cerebral inconsciente y automático. Por ejemplo, si nosotros vemos estos círculos naranjas, tendemos a ver que, y pensamos cuál es el más grande, pensamos a primera impresión que la derecha de ustedes es el más grande, porque el contexto es diferente. Pero en realidad son iguales. Pero el contexto nos hace pensar que el de la derecha es más grande. O sea, cada acción nuestra o cada percepción nuestra está involucrada, embebida en un contexto, que tampoco podemos detectar en nuestros laboratorios. Estas líneas son paralelas, pero parecen oblicuas o no paralelas por el contexto. Y este círculo parece más arriba de lo que está por el contexto también. Un chiste, como diciendo, bueno, Mike, vos sos un buen bailarín, en la foto de la izquierda suena bien, suena lógico, y cuando se está durmiendo, o si tuviera en un velorio y le diga que es un buen bailarín, queda malo, un chiste en un velorio. El contexto es el mismo chiste en una cena familiar, una comida familiar, y el mismo chiste en un velorio, cambia el mismo chiste, pero cambia el contexto. Nosotros, a la izquierda, pensamos que eso no es un arma o un revólver, porque aunque no lo vemos nítidamente, como está en un baño, nos tendemos a pensar que es un secador de pelo. En cambio nos complicaría más si no le hubiese mostrado la foto de la izquierda, ver a la derecha en una mesa de un carpintero, qué significa ese objeto. El contexto nos da una pauta. Y esto también lo estudiamos. Y de hecho tenemos una teoría que hay tres áreas claves. Propusimos un modelo en Neurology hace unos años, que tuvo bastante aceptación, que hay tres áreas claves. La corteza órbito frontal, que permanentemente va monitoreando, una de las funciones de la corteza órbito frontal es monitorear el ambiente y hacer predicciones. La ínsula, que es una zona clave para la conexión entre el mundo interno, el mundo hormonal, el mundo privado, personal, subjetivo, y el ambiente externo y los valores semánticos o los concesos semánticos del área temporal. Y es justo lo que se lesiona en la demencia frontal, frontotemporal, la variante frontal, pero también el modelo este lo propusimos para varios trastornos psiquiátricos. Lo que sí que esta enfermedad frontal es clave porque justamente las áreas que se atrofian primero, es un trabajo de California, de William Silley, que muestra que las áreas que se atrofian primero son justamente estas del modelo nuestro de contexto social. Ese es otro trabajo que publicamos en JAMA Neurology, en donde estudiamos el juicio moral en pacientes con lesiones, no con demencia, porque otro problema que tenemos en la neurociencia cognitiva o la neurología cognitiva es que muchas veces los pacientes con lesiones tipo accidente vascular no tienen los mismos síntomas que lesiones como la demencia frontal, donde hay más daño de sistemas. En el accidente vascular el daño es más focal. Entonces lo que hicimos en este trabajo de JAMA es ver si las lesiones focales producen un impacto similar a las lesiones difusas. Porque muchas veces, esto es un paper casi más metodológico, porque muchos investigadores mezclan, sobre todo gente que no viene de la medicina, mezcla en el mismo grupo pacientes con lesiones frontales, focales o difusas. Y esta es la última diapositiva que quiero mostrarles, una de las últimas sobre, antes de entrar en el futuro de la neurociencia, es que ahora el estudio moderno de la neuroimágenes es sobre la centralidad de una red. ¿Qué significa esto? Esto es un trabajo de nuestro grupo, de nuestro laboratorio acá en Buenos Aires, en el resonador de Favaloro y el análisis de datos se hace en INECO. Es donde, es como si fuera un director de una clínica, el concepto este de centralidad de la red. Es que un área cerebral o un circuito puede estar involucrado en varias funciones, pero hay un área que tiene más prevalencia. Es como, por ejemplo, un director, un CEO del hospital. El gerente personal del hospital va a estar al tanto de todo lo que pasa en recursos humanos. El contador va a estar al tanto de la economía del hospital. El jefe de guardia va a estar a cargo y estar en contacto con la emergencia, con la real emergencia. Pero nadie tiene una escena general, a no ser el CEO. El CEO sabe algo que pasa en la emergencia, sabe algo que sale en la economía, sabe algo que pasa en recursos humanos. Esa es la zona clave que buscamos ahora con las nuevas técnicas. O sea, las redes claves. Hay redes que están involucradas en diferentes acciones y que actúan como CEO o como director ejecutivo en una empresa. Ese personaje o esa mujer o ese varón es clave en muchas acciones. Y esto es lo que buscamos con la nueva técnica. Así que la imagen es moderna. El punto que quiero es no tanto buscar un área lesionada o un núcleo o un sistema, sino redes centrales que pueden cumplir una acción clave en una función cognitiva o en un síntoma conductual. Y acá les quiero mostrar, si puedo, algo que hicimos en Buenos Aires, que es estudiar, como ven nosotros publicamos todo. este es en Neuro Image. Gente que baila tango, expertos. Estos videos son más largos en realidad. Pero nosotros lo cortamos antes de que un error aparezca. O sea, el video más largo con los pasos de tango lleva a una equivocación. Agarramos bailarín, gente de Buenos Aires que sabe de tango, pero que no es experta, no es experta en bailarín, y bailarines de tango, los bailarines de tango pueden predecir antes de ver, es más, nunca va en el error, pero predicen con los movimientos previos quién se va a equivocar. Y es así como funciona el cerebro experto. Esto pasa también en jugadores de básquet. En Estados Unidos agarraron gente de la NBA fanático de básquet y jugadores básquet de ligas menores. Y le mostraron una foto de alguien tirando la pelota a 20 metros del aro. Los jugadores de la NBA viendo la foto sabían si iba a entrar la pelota o no. Y, digamos, había evidencia de qué pelota entró porque eran filmaciones, pero solamente le mostraban la foto. Eso es el contexto. Eso es la experiencia. Así funciona nuestro cerebro. Y para terminar quiero contarles algo que implica un poco el trabajo de ustedes como psiquiatras. Entiendo que son psiquiatras. Es que no es todo demencia frontal. Hay condiciones psiquiátricas que simulan la variante frontal de la demencia frontotemporal. Y que es clave hacer un buen diagnóstico porque posiblemente en los próximos años tengamos tratamiento para la demencia frontal. Y no queremos poner en los trials, no queremos darle drogas a gente que no tiene la patología. porque esos trials van a ser claves para ver si la droga sirve o no además. Y si incluimos gente que no tiene la enfermedad los trials van a fracasar. Además de los beneficios o perjuicios para el paciente. Este señor estaba en una habitación, se le puso electrodos y él pensó, nada más pensó, quiero mover la tecla U. Los electrodos capturaron la señal que producía ese pensamiento de mover la tecla U. Lo llevaron a otra habitación de una computadora que tradujo esta información en un aparato que se llama estimulación magnética astracraniana que estimuló la zona de la corteza cerebral de la mano y el otro señor que estaba en otra habitación movió la tecla U. O sea, que ya no es ciencia ficción que ciertos pensamientos van a ser transmitidos. En los próximos 10, 15 años uno va a poder transmitir información mentalmente. O sea, como si fuera una telepatía pero con tecnología. O sea, la telepatía no existe científicamente pero con tecnología va a existir. O sea, uno en el futuro, después discutimos si es ético o no pero esto está pasando hoy. Hoy la tecnología puede medir ciertos patrones de pensamiento. También se pueden explorar ciertos pensamientos durante el sueño. También esta persona fue capaz de aterrizar en un avión con el pensamiento. O sea, era un piloto de avión que pensaba los pasos, los electrodos capturaban la información cerebral que producían esos pensamientos y lo traducían a un simulador de vuelo y aterrizó el avión perfectamente. Por ejemplo, yo miro la cara del doctor Thompson ahora, este es otro experimento, y al mirar la cara del doctor Thompson tengo una actividad neuronal. Ahora miro la cara del doctor Bustín y tengo otra actividad neuronal. investigadores a partir de la respuesta neuronal reconstruyeron las caras de Bustín y de Thompson. Solamente con la actividad neuronal. En el futuro ya las pastillas de medicación van a ser viejas para los tratamientos psiquiátricos. Va a haber estos cascos como si fueran para ir a nadar donde se van a estimular ciertas áreas del cerebro y van a actuar como los antidepresivos hoy, estimulando ciertas áreas o no. Nos guste o no, no estamos discutiendo si sirve o no sirve el antidepresivo, no estoy metiendo esto, estoy diciendo que el efecto antidepresivo va a estar una persona con trastorno no va a ser ciencia ficción que en 20 años alguien con depresión o con trastorno bipolar tenga un casquito y se estimule el cerebro. Si vale, pero esto está pasando ahora, se están investigando, les quiero contar un poco la charla del futuro del cerebro. Va a haber, ya somos capaces, no nosotros, pero la neurociencia moderna es capaz de poner paneles, ¿vieron la energía moderna de los paneles solares arriba de las casas para tecnología? Bueno, hay paneles solares pequeñizos que ya se ponen en neuronas. Quizás la estimulación de ese panel podría activar neuronas enfermedades degenerativas como el Parkinson, esclerosis múltiple, atrofia espinal, o sea, la idea es con estos paneles solares en la neurona, en la neurona que está disfuncional, darle energía a través de esos micropaneles. Esto está pasando ahora, ya no es ciencia ficción, se está investigando estos temas. Y obviamente todo lo más terrenal es los biomarcadores que el Alzheimer todavía no solucionan nada, pero quizás en unos años, en 10, 15 años, vamos a ver qué persona que no tiene síntomas basado en los biomarcadores puede tener la enfermedad. Hoy no podemos hacer eso, pero quizás en unos años podemos ver. Como ven, los avances de las neurociencias son inevitables y la sociedad va a tener que debatir si muchos de estos avances son éticos o no. Lo que le quiero decir es que nosotros, como médicos, como profesionales de este campo de la salud mental, vamos a estar preparados para todos estos avances que van a ser inevitables y vamos a tener que ayudar a la sociedad a debatir estos avances porque conllevan dilemas morales y éticos que no pueden estar restringidos a los laboratorios o a los expertos en salud mental o en neurología. Estos debates van a tener que ser parte de la sociedad. La neurociencia va a impactar en todo lo que hacemos, en la economía, en la ley, en la educación. Solamente aprendemos cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo y el factor humano va a ser irreplazable. Por eso el aprendizaje a distancia o el e-learning va a ser complementario pero nunca va a reemplazar el factor humano. Todos estos son datos de experimentos neurocientíficos y vamos a tener que ayudar nosotros todos a la sociedad a debatir las implicancias éticas y morales de las nuevas investigaciones. Así que tenemos un rol importante. Hagamos estas investigaciones o no, tenemos un rol importante en ayudar al debate ético y moral de lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos